¡Ey! ¿Qué lo que chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer el bloque de calor y las bombas de hielo en Minecraft. Si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de dejar vuestro like, pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazos vídeos del canal. Dicho esto chicos, ¡empezamos con el vídeo! Mirad chicos, antes de crear nuestro bloque de calor os tengo que decir que tenéis que activar el Minecraft Education Edition, ¿vale? En la versión Bedrock se activa antes de entrar al mundo. En los ajustes de mundo entráis y activáis el Education Edition, ¿vale? Una vez lo tengáis activado ya podéis seguir y hacer este pedazo bloque de calor. Mirad chicos, para hacer el bloque de calor vamos a necesitar dos de hidrógeno y un bloque de oxígeno, uno de cloro y uno de sodio. Y un bloque de hierro, ¿vale? Pero tiene que ser así, en bloque, no puede ser en mineral, ¿vale? Mirad, las mesas que necesitamos serían esta que sería la mesa de laboratorio y el creador de compuestos, que yo tengo aquí las dos puestas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer chicos sería coger lo que os digo, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, los vamos a meter al creador de compuestos y vamos a crear una jarra de agua, ¿vale? Que sería la que tenemos aquí arriba, mirad, lo cogemos y ya lo tendríamos, ¿vale? Mirad, os lo voy a dejar aquí para que lo veáis y esto sería lo que tenéis que hacer, ¿vale? Así, tenemos agua chicos, mirad, lo siguiente que hacemos sería coger esto que tengo yo aquí que sería cloro y sodio. Igual chicos, esto venís aquí, cuando hayáis activado la Education Edition y os va a aparecer por aquí, mirad, aquí tenemos cloro y aquí tenemos el sodio. Esto sería para hacer sal, ¿vale? Lo que hacemos es meterlo aquí en medio y veis que ahí está la sal. Cogemos la sal, la voy a poner por aquí para que lo veáis y esto sería para crear la sal, cloro y sodio, chicos, mirad. Después de coger eso, lo que haréis será coger esto que tenemos aquí que sería el hierro, chicos. Y también vamos a necesitar carbón vegetal, ¿vale? Si no sabéis cómo se hace el carbón vegetal, os lo voy a enseñar muy fácil por si estáis en survival, chicos. Lo único que tenéis que hacer sería coger un horno, ¿vale? Metéis cualquier cosa, por ejemplo, la típica huya que se encuentra en las minas y después cogéis troncos, ¿vale? Troncos de madera normales y los metéis a quemarse, ¿vale? Mirad, metéis aquí la huya, esta, y metéis arriba los troncos. Entonces, cuando el tronco se acabe de quemar, nos va a salir el carbón vegetal, chicos. También, mirad, con estas mesas que se nos desbloquean nuevas aquí, hay una que sería esta, ¿vale? La del reductor de materia y el constructor de elementos que nos serviría para construir estos elementos que vamos a usar si estáis en survival. Mirad, aquí tendríamos carbón vegetal, chicos, ¿veis? Es muy sencillo, mirad. Ahora, chicos, para continuar con esto, lo que haríamos sería meter en esta parte de aquí, que sería la mesa de laboratorio, los siguientes elementos y los tenemos que meter de forma ordenada, chicos. Tenemos que meter uno de carbón vegetal, que sería este por aquí, ¿vale? Vamos a meter también uno de hierro, que sería este. Vamos a meter uno de sal y después meteremos uno de agua, chicos. Mirad, lo metemos por aquí y ahí, ¿veis que nos pone esto así en amarillo? Eso es que está bien, ¿vale? Vamos a combinar y ahí nos sale el bloque de calor, chicos. Que a mí, en este caso, no sé dónde se ha quedado aquí, mirad. Aquí teníamos el bloque de calor. Mirad, chicos, este bloque parece una tontería, pero la verdad que es muy importante, ya que nos va a ayudar a derretir la nieve. Mirad, por ejemplo, si aquí tenemos nieve, colocaríamos el bloque por aquí y poco a poco se iría derritiendo la nieve y convirtiendo en agua. Esto, chicos, nos serviría en el nether, por ejemplo, para colocar bloques de nieve alrededor del bloque de calor, lo colocaríamos y tendríamos agua en el nether, chicos. La verdad que es muy interesante. Así que, chicos, hecho el bloque de calor, pasamos con la bomba de hielo. Mirad, chicos, para empezar a hacer la bomba de hielo, igual, os voy a decir los materiales que vamos a usar, ¿vale? Mirad, tenéis que coger dos de oxígeno, dos bloques, ¿vale? Tres de hidrógeno, dos de carbono y uno de sodio, chicos. Mirad, os lo voy a enseñar dónde están para que lo veáis, ¿vale? Tenemos aquí el hidrógeno, tenemos aquí el oxígeno, tenemos aquí el carbono y tenemos aquí el sodio, chicos. Nos metemos a nuestro creador de compuestos y lo que hacemos es colocarlo por aquí. Si lo habéis cogido bien, como lo tengo yo, os va a salir acetato de sodio, chicos. Lo tenemos, lo cogemos aquí. Y mirad, chicos, esto también es muy importante, ¿vale? Para hacer las bombas de hielo solo podemos meter cuatro. Tenemos que meter aquí cuatro. Si metemos más de cuatro no nos va a salir, ¿vale? Mirad, ponemos cuatro y nos va a salir la bomba esta de hielo, chicos. Con esto lo que podemos hacer en el agua es ir congelándolo, ¿vale? Hace el mismo efecto que haría las botas esas que tienen en el encantamiento de hielo. Iríamos tirando así y congelaríamos todo el agua a nuestro paso. Y mucha gente no sabe que esto existe en Minecraft. Entonces podéis trolear a vuestros amigos de una manera muy loca. Mirad, además, chicos, si no lo hacéis como os he dicho hoy aquí, en vez de poner cuatro, ponéis cinco. Seguramente nos va a salir mal. Mirad, si lo hacéis mal, os va a salir esto, que es basura, ¿vale? Mirad, no sale nada. Os sale esto, que no vale para nada. Pero si lo hacéis bien, os sale la bomba de hielo. Así que, chicos, vamos con la siguiente construcción. Mirad, chicos, como bonus clip y para la gente que se queda hasta el final de los vídeos, os traigo cómo hacer el super fertilizante que hace crecer los cultivos y los árboles, pero un montón de cantidad, solo de un toque, chicos. Para hacer esto vamos a necesitar tres de hidrógeno, uno de nitrógeno y el fósforo va aparte, ¿vale? Mirad, como os he dicho antes, chicos, os voy a enseñar dónde encontrar estos elementos, ¿vale? El hidrógeno lo encontramos aquí. Tenemos que coger tres, chicos, importante. Y de nitrógeno cogemos solo uno, ¿vale? Y de fósforo cogeis los que queráis porque será luego para juntarlo y crear el super fertilizante increíble. Mirad, lo que hacemos aquí, chicos, en el creador de compuestos, como antes, sería juntar estos dos y nos da amoníaco, ¿vale? Cogeis los que queráis, en mi caso he cogido 64, ¿vale? Acordaos bien que son tres de hidrógeno y uno de nitrógeno, chicos. Ahora nos iríamos a la mesa de laboratorio, chicos. Y lo que hacemos es meter el amoníaco este que tenemos aquí, metemos uno, ¿vale? Y metemos también uno de fósforo, chicos, importante. Lo vamos a meter aquí y le damos a combinar. Mirad, si lo hacéis bien, os va a salir esto, chicos, que sería el super fertilizante. Mirad, le damos por aquí y sale mucha más cantidad, pero lo importante, chicos, sería en árboles o en cultivos, que es increíble. Mirad, si ponéis árboles, los árboles crecen solo de un toque. No tendréis que darle mucho complobo de hueso. Mirad, le daríamos ahí, así. Si le dais en los cultivos, salen mucho más cultivos, chicos. Mirad, esto es increíble. Así que, chicos, acabando con este pedazo super fertilizante, acabaríamos con este pedazo de vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario, de compartir este pedazo de vídeo con vuestros amigos, pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazo de vídeos del canal. Dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!